El pasado primero de diciembre el Consejo Municipal terminó el último periodo de sesiones ordinarias del año 2021. Un total de seis proyectos se fueron estudiados. Las sesiones ordinarias del mes de noviembre es el último bloque del año. Igualmente, en este culmina sus funciones la actual mesa directiva. Estos seis proyectos de acuerdo recibidos fue el presupuesto municipal para el año 2022. Recibimos uno donde se ampliaba el plazo para otorgar unos beneficios tributarios. Recibimos política pública de mujeres, uno para entrega de bienes inmuebles como subsidio familiar de vivienda. Recibimos otro que era para autorizar la entrega de bienes en estado de obsolescencia, que son bienes que se dan de baja como tal en el almacén, pero es para poderlo entregar a grupos organizados, por si se les puede dar otra utilidad o incluso fortalecer estos grupos. Y también uno para actualizar los salarios del alcalde y el personero municipal, que en este año no se había hecho todavía el aumento salarial para estos funcionarios. Del total de los seis proyectos, dos fueron estudiados, debatidos y aprobados. Los demás quedaron pendientes para segundo debate. En este periodo se presentó el presupuesto municipal, que podríamos decir que es uno de los más importantes que se presentan en el consejo municipal, porque como tal el presupuesto es el motor para que el plan de desarrollo se pueda ejecutar. Si en el consejo municipal de hecho no se da la aprobación del presupuesto, el alcalde por decreto puede adoptar el presupuesto, pero con el valor del año inmediatamente anterior. También se aprobó el de los beneficios tributarios, porque esos beneficios solamente van hasta el 31 de diciembre. En cuatro restantes, el de la entrega de los bienes inmuebles fue retirado por el señor alcalde, porque deben hacerle una modificación al proyecto. Los otros tres se les dio primer debate en comisión y quedaron pendientes para segundo debate. Igualmente se aprobó un empréstito en segundo debate por 1.180 millones de pesos para el mejoramiento de la Casa Gregorio Gutiérrez. Pues digamos que este año ha sido un año donde el consejo ha tenido bastante trabajo, posesionado de manera ordinaria, febrero, mayo, agosto, noviembre, pero además de eso tuvimos sesiones extraordinarias todo el mes de septiembre y parte de octubre. A la fecha se han presentado un total de 51 proyectos de acuerdo. De estos 51 proyectos, 43 han sido aprobados por el consejo, cuatro fueron retirados por el señor alcalde por diferentes temas y cuatro están en estudio, están pendientes para segundo debate. Si hacemos un comparativo de los proyectos que hemos aprobado en este año con los últimos años, pues incluso vemos un incremento muy grande porque en el 2020 y 2019 se aprobaron en total 39 proyectos cada año, en el 2018 fueron 27, entonces digamos que ahí solamente vemos el incremento que se dio este año en cuanto al estudio de proyectos. También durante el año se ha citado la totalidad de funcionarios de la Administración Municipal, todos los secretarios de las dependencias a rendir informe, frente al cumplimiento del plan de desarrollo a la fecha. Resaltó igualmente la mesa directiva que durante el año se realizaron sesiones en los corregimientos del Magdalena Medio Sonzoneño. Finalmente, desde el Consejo Municipal se anuncia que el alcalde ha citado a sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre.